Hasta el pic de la pandemia, Freddy Alcatena llegó a vender cerca de 150 cajas de mascarillas diarias, un número que podría cambiar rápidamente en el marco del nuevo escenario de apertura del plan Seguimos Cuidándonos, vigente a partir del 1 de octubre, en el cual el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio solo en los establecimientos de salud. De hecho Freddy ya siente estos cambios, ya que de un tiempo a esta parte sus ventas han caído casi a la mitad. Sin embargo, no todos ni todas están dispuestos a dejarla. Tal es el caso de Juana Martínez, quien a sus 83 años y con varias enfermedades acuesta, no quiere bajo ninguna circunstancia contagiarse con el aún activo virus y va con su mascarilla a todas partes. Cuéntenos un poquito qué le parece ahora que el uso de la mascarilla no es obligatorio. No, sí, yo sé que no es obligatorio, pero el que quiere usarla la puede usar, por protección, como lo hago yo. Usted, por ejemplo, ¿se protege de qué? ¿Usted todavía sente que la pandemia está ahí, que está en riesgo? Sí, todavía, porque todos los días, todos los días sale, yo veo en el Facebook, que cuánta gente, por cierto, anoche veía, habían como 35 en Antofagasta. Al igual que Juana, Soledad Aguilar prefiere mantener su uso, no quiere contagiarse sobre todo en lugares concurridos. Que no sea obligatorio, más en partes concurridas o grupos de gente, si voy a un hospital, voy a una farmacia, está llena, todo lo que contiene a mucha gente. ¿La vida aquí está contagiada o algo? Claro, porque uno no sabe. No tengo ninguna enfermedad de base, pero me cuido igual, quiero vivir más. Y Soledad no se equivoca, porque en un reciente balance sobre los primeros días sin mascarillas, entregado por la Seremi de Salud Jessica Bravo, se recomendó su uso en lugares con aglomeraciones, en personas que presenten síntomas respiratorios, centros de larga estadía y en medios de transporte públicos y privados. Bueno, ha sido una etapa en donde moderadamente la gente usa la mascarilla y se ha sacado la mascarilla. Podemos ver o constatamos que en los centros de salud, tanto en el hospital como en una clínica privada, la gente usa su mascarilla en forma obligatoria y bien colocada, tapando boca y nariz. También hemos visto o constatado que en supermercados o donde existe aglomeración de personas, las personas siguen usando la mascarilla y conversando con algunos de ellos, muchos van a seguir utilizándola, sobre todo si son pacientes de riesgo, para poder prevenir no enfermarse y no enfermar a otros. Bravo aseguró que la población ha sido cauta y responsable frente a los cambios del uso de la mascarilla, destacando la actitud de la ciudadanía durante este fin de semana y en el primer día hábil, una actitud de respeto a las directrices y recomendaciones de la autoridad sanitaria. Me acostumbrada ya con la mascarilla, me la saco acá, pero cuando entro a las tiendas, más gente me la coloco. ¿Qué le parece esta medida? Me parece buena, porque ya a uno viejito le cuesta respirar un poco. Así que estoy bien, fantástica, así que me alegro. Espero que la gente no empeore nada más. Junto con lo anterior, la autoridad recalcó que los pacientes crónicos y los adultos mayores deben adoptar una actitud aún más cauta en cuanto a las nuevas disposiciones de uso de la mascarilla, haciendo uso de esta incluso en espacios abiertos. Gracias. Gracias.